Hola, soy Eduardo y bienvenido a MySendJourney. El día de hoy te quiero platicar de uno de mis mejores descubrimientos del 2019 y no es un perfume de nicho. Quédate aquí para ver cuál es. Bueno, pues dentro de mi selección de mis mejores descubrimientos del 2019 hay algunos comerciales y hoy te quiero presentar uno de ellos, que es, nada más y nada menos, The Gentleman Cologne. Sí, como lo ves, el Givenchy Gentleman entra dentro de mis mejores descubrimientos. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que yo siempre he sido fan de la línea de Gentleman Only y siempre me parecieron a mí bastante buenos. Creo que cumplían su deber. Sin embargo, entiendo que son bastante planos y muy comerciales. Ahora, hace un par de años, Givenchy ha tomado un muy buen camino. Cuando iniciaron con el Gentleman EDP, que es el negro, ¡Wow! La verdad es que dije, ese perfume huele delicioso. Me recordó muchísimo tipo Dior Homme Intense, pero con otro perfil olfativo. La verdad es que me gustó porque se alejaron un poquito del tema mainstream y durante 2019 lo volvieron a hacer con su versión de verano, que es el Cologne. Aquí, a pesar de que es una colonia, lo que está increíble es que no se fueron por el típico acorde cítrico, ya sabes, súper brillante, súper fresco, para verano y al contrario. Se fueron como hacia un acorde verde pálido, es la única manera en la que lo puedo explicar, porque huele como cera, huele, no sé si algún día, cuando te sirves agua de limón, el color del agua de limón, que es como este verde blancuzco, a eso huele este perfume. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo en cuanto lo huelo, lo primero que recibes es un trancazo de limón y bergamota, pero te digo, no tan brillante, nada más es fuerte, pero un poquito opaco y viene sobre una base de iris y de vetiver que lo hace increíble. Agarraron lo que podría haber sido una colonia X y la hicieron completamente vintage. De hecho, quiero decirte que Gentleman Cologne me recuerda muchísimo a una colonia que es de mis favoritas, que es de Nishane y que se llama Cologneese. Y lo que te puedo decir es que por el precio de esta, te estás haciendo de un perfume que huele bastante nicho y tiene un precio increíble. No sé si tú ya lo hayas probado. Te digo, desgraciadamente creo que mucha gente los vio como diciendo, ay, es otro más de los Gentleman. Y no lo pelaron, yo estaba incluido dentro de esa lista. Pero te digo, después de oler el perfume, en cuanto sacaron este dije, no, tengo que ver qué sucede y guau, está increíble. Ahora, a pesar de que es un perfume fresco, no lo recomendaría para chavitos. Yo creo que esta es una colonia, sí, ideal como para alguien arriba de 30 años. Perfecta para ir a la oficina. Inclusive, de hecho, yo te puedo decir, creo que puede ser muy buena como para eventos formales. Piensa, no sé, una boda en Cuernavaca. Este, no tanto en la playa, pero sí en verano, este, para la Ciudad de México. Digo, Cuernavaca, un tema de como de una boda, un cumpleaños al aire libre, estaría increíble porque sí vas a llegar con un aroma muy fresco. Sin embargo, no es por, es bastante, bastante elegante. Entonces, pues bueno, me fascinaría saber tus comentarios. No sé si has probado este perfume, qué te parece. Y bueno, como siempre, no te olvides de registrarte en mi canal. Pícale ahí a la campana para que te salga cuando suba otro nuevo video. Y chécame en Instagram como MySendJourney, que es donde normalmente subo reseñas diario. Trataré ya también de estar subiendo más videos en YouTube, pero mientras lo hago, ahí también me puedes leer diario. Pues eso sería todo y nos vemos en el próximo video. Mil gracias.